Hola a todos, mi nombre es Alan Dragilou y actualmente trabajo como asesor en criptomonedas y en tareas de blockchain. En la actualidad hemos escuchado mucho acerca de estas criptomonedas y por qué su funcionamiento es diferente de las monedas digitales que tenemos en la actualidad. Debemos de entender que esta fama ha sido gracias al gran boom que ha surgido del Bitcoin en la actualidad dado que ha pasado de valer un dólar en 2012 a valer 17.000 en la actualidad. Debemos de entender de que realmente estas criptomonedas son diferentes a los mercados o sistemas que tenemos de moneda digital en la actualidad como podrían ser Paypal. Las principales diferencias y lo que hace especial estas criptomonedas es por un lado su criptografía, de ahí el nombre criptomonedas, es decir que en todo momento tenemos la posibilidad de verificar nuestras monedas a través de una programación de hash que resulta de la criptografía y de la aplicación de una criptografía especial dentro de estas monedas y por otro lado funcionan de forma totalmente distinta. En el caso de Paypal tenemos una institución o una organización centralizada que se encarga del control de todas estas monedas y por el contrario en el caso de las criptomonedas lo que más destaca es su descentralización. Es decir que no existe ningún gobierno central ni ningún tipo de identidad que se encargue de la emisión de estas monedas. Debemos de entender que la función de las criptomonedas es la misma que el resto de monedas que tenemos en la actualidad o del dinero, es decir que cuentan con las tres funciones o cumplen con las tres funciones básicas del dinero. Pueden servir para intercambiar bienes y servicios, sirven como unidad de cuenta, es decir para darle valor a las cosas y como depósito de valor, es decir que nosotros al disponer de estas monedas sabemos que en un futuro las podemos cambiar por bienes y servicios. Por otro lado debemos de entender por qué este mercado se espera que cambie tanto el sistema financiero actual. Ello es porque realmente es muy transparente, es decir que actualmente tenemos un mercado financiero en donde no tenemos la seguridad de que realmente todas las transacciones son realizadas correctamente y no tenemos la posibilidad de auditar este tipo de información o tecnología por nuestra parte. Por el contrario en las criptomonedas disponemos de la tecnología blockchain. Esta tecnología blockchain lo que nos permite es tener una transparencia en todo el sistema por lo cual podemos comprobar todas las transacciones que se han realizado a lo largo de la historia de todas las criptomonedas y podemos confirmar de que se han realizado correctamente y no ha habido ningún tipo de fraude en el sistema. Por otro lado debemos de entender que en la actualidad existe una gran ganas o una gran cantidad de especulación respecto a estas criptomonedas. Por más que sepamos que el bitcoin ha ganado mucho en los últimos tiempos otras criptodivisas como ha podido ser litecoin, ethereum o zcash han ganado una gran presencia dentro de estos mercados y podemos ver que el capital que tiene actualmente estas criptomonedas es de 530 mil millones de euros. Es decir que existe un capital muy grande y un mercado muy grande en estas criptodivisas. Pero realmente lo que hace diferente a este tipo de criptodivisas del resto del dinero es que no solamente sirven para unas funciones como puede tener dinero sino que muchas de ellas se pueden utilizar para otro tipo de intercambios y se puede conseguir obtener unos beneficios a través de la reducción de comisiones y de la entrada de personas que actualmente están fuera del sector financiero meramente por el uso de esta tecnología. Gracias a ella podríamos conseguir que mucha gente de países que están en vías de desarrollo formen parte de un sistema financiero en el cual todavía no se les acepta porque no tienen posibilidad de entrada. Por otro lado estas criptomonedas son una fuente de inversión para muchas personas dado que se espera que tengan un gran boom en el futuro y que todavía queda mucho por ver y por mucho por saber de lo que se puede conseguir con ellas. Por otra parte tratamos de entender que estas criptomonedas ofrecen unos servicios diferentes es decir ofrecen una tecnología totalmente disruptiva y totalmente nueva que es completamente descentralizada que se basa en problemas matemáticos para su resolución es decir que tenemos una seguridad de que realmente el sistema no puede ser fácilmente trampeado y por otro lado tenemos una forma de verificación que permite que cualquier persona tanto ajena como propia a las criptomonedas pueda verificar y revisar que estas criptomonedas están trabajando correctamente. Debemos de entender también la posibilidad de no solamente tener criptomonedas sino otro tipo de servicios que son los tokens. Este tipo de tokens lo que nos permite es utilizar activos que existen de forma física como puede ser una casa o un coche y transferirlos a través de la red de forma fácil y sencilla intentando reducir al máximo todas las comisiones posibles que hay en la actualidad. Visto esto esperamos que en un futuro estas criptomonedas tengan un gran crecimiento que se puedan invertir en ellas y se espera que el valor del bitcoin como de Ethereum como de Litecoin crezca exponencialmente incluso en un futuro cercano. Vamos a tratar de investigar y de entender un poco más en profundidad de estas criptomonedas en el curso de introducción a blockchain. Nos vemos en el siguiente vídeo.